¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡¡Ey! ¡Hey! ¡Eh! ¡Eh! ¡Uno, uno, uno, dos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gol! 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 ¡Gol, celeste lena! ¡Qué buena, buena! ¡Te acercamos un feliz para! ¡Por la poniendo con jove! ¡Eso, celeste lena! ¡Eso! ¡Eso, clave! ¡Gol, Mario! ¡Gol, buen muchacho! ¡Gale, dale! ¡Sigue, sigue! ¡Alto del borde! ¡Alto del borde! ¿Cuál es el equipo?